Me pide al oído el viento en equilibrio Abre puertas y ventanas Te soplo del este y lo traigo barato Este invierno me estaba matando Desde el balcón de casa Te acecho entre caladas Me falta tiempo bajo tu falda Sopla fuerte, deja la vista A ver te cale su sonrisa Besa el tiroteo, pólvora mojada Tras que en la reta guardia Que man dinamita, que es cosa fina Tu primavera es austeridad Entre el quince de la entrada Con medio cuerpo fuera Ladran los perros a las culebras Tu por si acaso como de costumbre Grítame, 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 grítame Grítame, 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 grítame Grítame fuerte a ver si me entero De que color nos luce el pelo Con medio cuerpo fuera Ladran a esas yachetas rectas Amenazando por sembrar Amenazando por sembrar guerra Desde arriba lo observo Y veo falta levantar vuelo Sin temer a este viento fresco Encantadora como de costumbre tú Grítame, 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 grítame Grítame, 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 grítame Grítame fuerte a ver si me entero De que color nos luce el pelo ¡Gracias! Sobretame, grítame, 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 grítame Rusto no se toque Com o ar énfайтесь Gracias por ver el video.